Música Como le va, muy buenos días como siempre y con el enorme, enorme placer de poder saludarle le agradezco a usted que nos acompañe una vez más en este domingo, domingo 13 de enero del 2019 edición 21, su mesa de anal, político informativo y siempre, siempre algo más les saludo y luego como siempre con muchísimo gusto a nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21, edición 21 se transmite todos los domingos de 10 a 12 del día y se retransmite hoy mismo de 8 a 10 de la noche, mañana lunes 2 y media, 4 y media y todos los días en punto de las 10 y media de la noche gracias a toda la gente que nos sintoniza a través de Facebook Live Noticiero Edición 21 Río Verde, tenemos la página, ahí está en Facebook Noticiero Edición 21 Río Verde es la página y gracias a toda la gente que allende las fronteras de Río Verde y Ciudad Fernández o Ciudad Fernández y Río Verde como usted guste nos están viendo, dígame en dónde nos está viendo esta mañana esta mañana fría, fría de 13 de enero con una lluvia toda la noche de ayer que tanto le hacía falta ya al campo, ¿verdad? bueno, pues vámonos, le recuerdo los teléfonos de nuestro estudio su estudio 87-128-58 para llamadas de voz y para mensaje de texto Whatsapp 487-121-05-83 los teléfonos en donde su voz como siempre, realmente llega a los medios de comunicación y bueno, vámonos, vámonos a comentarle que es lo que tendremos esta mañana estoy esperando a mi invitada, Wendy Fonseca que nos hablará de un tema poco tratado que es el autismo y también más adelante estará en el estudio el director de servicios municipales en Río Verde el licenciado Hilario Loya Rico y bueno, pues usted habrá empezado a advertir en este municipio el sustancial cambio que hay en servicios municipales y después, bueno, pues después nuestra acostumbrada mesa con los comentaristas de política y con muchísimos temas desde... ¿qué pasa con el huachicol? ¿se acuerda usted ya del tema de Puebla? ¿verdad que todos nos distrajimos con el tema del huachicol? bueno, pues de esos y de muchos otros temas hablaremos en la mesa política también intentaremos, estaremos haciendo enlaces telefónicos con el presidente del comité directivo estatal del Partido de Acción Nacional fue nombrada ayer la comisión permanente con 30 panistas 30 integrantes de todo el Estado también estaremos platicando con el profesor Martín Juárez Córdoba presidente del comité directivo estatal del PRI el día de ayer tuvieron una encerrona bueno, una pachanga, vamos a decir también ajustando la maquinaria para lo que sigue va a estar bueno, no le cambie voy a mensajes regresamos bueno, tengo en el teléfono y agradezco muchísimo que nos tome la llamada sé que está en una gira extenuante de trabajo el diputado local pero también presidente del comité directivo estatal del PRI profesor Martín Juárez Córdoba muchísimas gracias por tomar nuestra llamada ¿cómo está? buenos días muy buenos días nos encontramos aquí muy contentos saludándote Alejandra deseándote lo mejor para el 2019 ahorita estamos en San Vicente, Tancuayal en un importante evento como el día de ayer lo tuvimos en Rio Verde con una lluvia intensa una bendición realmente en estos momentos también para el campo y en esta oportunidad que nos están dando los PRI para saludarlos muy puntualmente en este arranque de inicio donde lo humano es un problema esencial entonces hay que tener esta parte humana donde hay que desearlos para bienes generar condiciones que tengamos salud que tengamos esta oportunidad de echar lazos de amistad y que naturalmente después generemos equipos de trabajo y proyectos conjuntos pues efectivamente no hay como apapachar el alma y quizá un alma que ha estado medio resquebrajada por los resultados del año pasado pero pues como dicen los dichos populares no se rajan maestro no, de ninguna manera el Partido Revolucionario Institucional es un organismo que está en México va a tener 90 años entonces sabemos que han tenido diferentes momentos nuestro partido momentos muy complejos desde su fundación cuando con el caudillismo presentaban diferentes situaciones y a lo largo de los años se ha ido consolidando el partido impulsó instituciones impulsó esquemas democráticos y dio también condiciones para que la ciudadanía se expresara cuando estuviese inconforme con alguna situación hoy el partido en el 2019 está replanteándose lo que pasó en el 2018 y entendemos que tuvimos un gran reclamo ciudadano un reclamo en el que nos lo expresó en las urnas y que naturalmente no es definitivo sabemos que lo hacen también con ese ánimo donde están esperando que la gente pueda tener condiciones de reflexionar y ofrecerle también una alternativa en ocasiones mejor y naturalmente que ahorita sí fueron las alternativas pero también fue un gran reclamo ciudadano a nivel nacional bueno pues entiende la elección en algunas ocasiones se ha dicho está derrotado el PRI y han resurgido como el ave Fénix lo vimos en el 2000 por ejemplo y volvieron a gobernar en el 2012 ahora hubo muchas declaraciones de dos partidos políticos importantes que decían que después del 1 de julio del 2018 no tendríamos oportunidad de volver a ganar una elección dijeron que unos que eran la supremacía otros que eran la única opción después de aquellos que obtuvieron el triunfo y en el pasado 23 de diciembre la primera elección después del proceso electoral del 2018 de julio estuvimos en Monterrey y ahí la gente le dio la confianza al partido revolucionario institucional o sea que la primera elección después de la de esta reclamo social del 1 de julio del 2018 también el partido revisa el candidato revisa las propuestas valora ya a corto tiempo algunas situaciones que no están dando resultado que no es lo que ellos esperaban que han sido más elementos mediáticos que acciones concretas y en Monterrey al partido se le dio el triunfo por la ciudadanía así es maestro en las fotos de la reunión del día de ayer vemos a personajes como Arnulfo Viola ex candidato a la presidencia municipal de Río Verde pero que alguien lo dijo desconocerlo en fin quizá eran los momentos ríspidos en donde se atacaban unos con otros en este momento que está atendiendo puentes de plata planchando todo ¿cómo está la situación? Bueno, ahorita la situación está en que tenemos que entender que hay que encontrarnos recordemos que el partido tiene aquí en San Luis Potosí bueno, nuestro estado tiene 58 municipios y estos 58 municipios 57 han tenido alternancia ¿esto qué quiere decir? que la gente ha confiado en determinado momento en la propuesta del partido nos ha reclamado también y no nos ha favorecido con su voto pero después nos ha reiterado nuevamente su confianza y obviamente que esto se hace con el consenso y con la participación de todos por eso a todos nuestros cuadros a todos nuestros actores están invitados a sumarse a este gran esfuerzo aquí no hay ni tampoco condenas hay un reconocimiento y hay proyectos específicos cualquier persona que esté en este marco de darle a cada quien lo que le corresponda cualquier ciudadano que esté dispuesto a participar en estos marcos de equilibrio y generando siempre respeto y mejores condiciones para la ciudadanía habremos de arropar y generar para que participe en el proyecto no todos tienen que ir a la cabeza pero en ocasiones muchas veces sus ideas son fundamentales para nutrir proyectos de trabajo entonces en esta dinámica en ocasiones nos toca estar otros no nos toca estar en la boleta pero si todos debemos estar con un interés común que es generar mejores condiciones para la gente en este caso de Rioverde Zona Media y del Estado de San Luis Potosí Profesor bueno estoy hablando con el profesor Martín Juárez Córdoba presidente del comité directivo estatal del PRI pero bueno pues ahora me dirijo también al legislador diputado en estos días de estirar y aflojar en donde pareciera que hay simulaciones cuando dijeron que iban a disminuir los gastos iban a tener una política de austeridad pues bueno ni los mismos que la proponían y que decían mucho que son los de Morena pues no les hemos visto nada el partido sigue trabajando sus legisladores y naturalmente traemos un proyecto muy específico y en esta dinámica trabajamos de manera muy consciente y no con elementos mediáticos hay algunos que han generado una serie de supuestas propuestas mediáticas para ganarse la simpatía ciudadana y que en determinado momento se dan cuenta que no son posibles de generar o sostener en esta dinámica habrá que hacer las condiciones insisto jurídicas habrá que hacer las cuestiones presupuestales para que esto se pueda dar no es nada más de una declaración mediática y de buena voluntad se habrá de trabajar en este sentido van a ver ustedes en el futuro los resultados pero lo estamos haciendo de una manera consciente y responsable y no en este marco mediático de llevarnos el aplauso fácil pues maestro muchísimas gracias algo más que desea agregar para nuestro teleauditorio de la región media pero también que tenemos mucho auditorio en Estados Unidos vía Facebook Live bueno primero saludarlos con mucho afecto desearles que en este 2019 nos vaya muy bien a todos en materia de salud en materia de familia y que consolidemos esfuerzos para tener una sociedad mejor y en esta dinámica también veamos las propuestas y ofertas que se van a generar a través de este año o del próximo para poder tener una alternativa viable en el 2021 desearles lo mejor saludarlos y naturalmente nos hicieron todo el éxito porque sabemos que lo hacen con gran responsabilidad le agradezco muchísimo un fuerte abrazo maestro un abrazo gracias y estamos pendientes gracias muy amable de San Vicente y de mi presidente municipal de San Vicente que también anda por aquí hoy en domingo como buen ministro oiga perdón comen sacahuilo que es lo que están desayunando no podría ser otra cosa está aquí unas enchiladitas naturalmente que rico bocoles y para que le platico un curso que se da aquí en esta región que está pues valga la pena decirlo para chiparse los dedos gracias saludos a toda mi querida huasteca también gracias maestro un fuerte abrazo un abrazo y a la orden gracias buen día ya lo escuchó esto pues da cuenta que no son partidos electoreros que son partidos que tienen presencia continua durante toda la temporada no solamente cuando va a haber elecciones de la misma forma vamos a hablar en unos minutos también con el o más adelante con el presidente del comité directivo estatal del partido de acción nacional ellos ya acaban de crear la comisión permanente para todo lo que sigue así que esto se va a poner muy bueno no le cambie buenos mensajes regresamos bueno y lamentablemente la invitada que iba a hablar de autismo no llegó esperemos que todo esté bien en su casa pero bueno tengo que tengo que improvisar usted sabe estamos en vivo estos son los programas en vivo pero tengo muy buena información para usted esto este video esto fue el descarrilamiento de un tren que contenía químicos este este tren descarriló el viernes pasado compañeros ayer perdón si ayer 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 por la tarde si ya no tengo idea de que día vivimos ayer por la tarde recibimos mensaje si cuando te pedí a la verdad que me buscaras algo y afortunadamente únicamente fue el descarrilamiento propiamente no se derramó los químicos que era pues es el temor siempre porque dañan irremediablemente la naturaleza esto ya por por tambaca más o menos fue esta situación por tambaca Alex ah perdón entre Cárdenas y Tamasopo fue fue esta esta situación y pues bueno le puedo comentar a usted que afortunadamente no hubo daño a la ecología este descarrilamiento del tren entre Cárdenas y Tamasopo ya que andamos hoy por la Huasteca tengo algo de tambaca precisamente el ingenio plan de yala el ingenio de tambaca fue clausurado el viernes por la mañana esto es nos parece inédito porque aunque hace mucho tiempo se había denunciado por diferentes voces ciudadanas la polución que arroja en pues sin ninguna medida el ingenio al río gallinas este río gallinas estaba completamente contaminado había matado no sé si tengamos algo de Nueva Alianza Popular bueno es el ingenio Nueva Alianza Popular de Tambaca pues fue clausurado le repito a usted vea la polución hubo mortandad de especies peces tortugas murieron porque esta estaba completa mire vea usted los pececitos pues no aguantaron ni aguanta nada verdad además de que este río va a desembocar y vea es parte de lo que de lo que conforman las cascadas de Tamul y hay una un lugar muy bonito que se llama la cueva del agua si usted hace el recorrido para ir a la cascada de Tamul pues es obligado pasar a esa cueva del agua una como su nombre lo dice una cueva donde cae agua pero proveniente también del río Gallinas que estuvo cerrada el año antepasado hace dos años estuvo cerrada porque estaba completamente contaminada así que pues es una es una fortuna que hayan que hayan cerrado que hayan clausurado este ingenio alianza popular en Tambaca como usted lo sabe la la región cañera por excelencia pues inicia de ahí de Tamasopo de Tamasopo hacia la Huasteca es indiscutiblemente una de las grandes industrias que tiene la región muelen la caña sacan el azúcar melado etc etc varios productos pero pues no tenían no tenían cuidado al arrojar no le estaban dando tratamiento a las aguas residuales que arrojan al río Gallinas una fuerte fuerte y costosa multa en la que le aplicaron a este ingenio alianza popular en Tambaca así que está clausurado el viernes fue clausurado le repito a usted y ojalá remedien pronto la situación porque de ahí también dependen miles de familias y mire usted vámonos a otro tema hablando precisamente del desabasto de gasolina tuvimos la oportunidad de de entrevistar al administrador o gerente de una gasolinera y pues esto es lo que nos dijo no sé si está por ahí la entrevista a ver tenemos tenemos que recordarle a usted que esta situación no debe de alarmarle no debe de hundir el pánico pero si como siempre hay que tomar las previsiones si puede usted tener siempre combustible abastecido su vehículo de combustible pues hágalo pero no hay ninguna alerta ya que como lo dice insistentemente en la entrevista el señor Martín pues ellos son abastecidos el combustible viene de Tampico el desabasto que se ha dejado pues sentir que hace falta en todo lo que es la región del Bajío de Jalisco es porque Salamanca les proveía y al cerrar los ductos para arreglar los del huachicoleo pues este combustible el energético se escaseó de manera importante entonces no tenga usted de verdad preocupación esto es lo que nos dice don Martín de una gasolinera ubicada mandé si gracias de una gasolinera ubicada en aquí en la calle Carlos Conjitud Juárez y Porfirio Díaz antes de ir con el dice 478-108-83-78 que tal dice están hablando de este número diciendo que está interferida la línea y que hablan de parte de Ramón Torres el presidente que son del Carte Jalisco avísen a la población por favor hemos insistido en esta situación de estafas precisamente durante la semana nos dimos cuenta nos dimos cuenta de que han sido intentado extorsionar a varias personas nosotros desde nuestro portal subimos una una entrevista un pues una llamada que afortunadamente nos proporcionaron para que reconozca usted la voz y así lo hicieron varias personas que nos dijeron ¿sabes qué? a mí me llamaron de ese lugar pues esto esto es lo que esto es lo que le estamos diciendo a usted este tenga tenga cuidado no se deje sorprender llámenle a la policía y ponga en conocimiento bueno vámonos vamos a mensaje ya tengo aquí mi siguiente invitado él sí llegó el director de servicios municipales vamos a mensaje no le cambie regresamos no sin antes recordarle lo que usted lo que usted de sobra sabe que yo soy su voz en los medios de comunicación volvemos bueno muchísimas gracias por continuar con nosotros estamos en edición 21 su mesa de análisis político informativo y siempre siempre algo más siempre quiero informarle a usted y que conozca a sus funcionarios conozca a quienes son los responsables sobre todo en un área hoy le voy a presentar un área que es de las más sensibles de nuestra comunidad todas son importantes indiscutiblemente pero esta mañana nos acompaña el director de servicios municipales de Río Verde en este pues es de los pocos funcionarios de primer nivel que cambiaron en esta nueva administración 2008 2021 del médico Ramón Torres García Don Hilario Loya Rico muy buenos días muy buenos días encantado de estar aquí en este noticiero y queriendo dar alguna información importante para los ciudadanos muchas gracias bueno hemos advertido porque nos quejábamos constantemente tenemos dos bulevares y los únicos dos que tenemos estaban hechos un desastre ¿cómo toma la dirección en qué situación la encontró cuando llega la misma? bueno primero quiero decir que son tres bulevares el ferrocarrilero oye machillón así el ferro el carlos y el universitario pues bueno el presidente municipal José Ramón Torres nos hace la invitación aceptamos obviamente es un trabajo de mucha sensibilidad si no pasa la basura tenemos inmediatamente la reacción de cientos de ciudadanos y de perros ajá y si no cortamos el pasto de los camellones hay comentarios si no barremos hay comentarios entonces bueno hemos tomado la hemos tomado la invitación con pues con gran entusiasmo queriendo regalarle a Río Verde un trabajo importante bonito Río Verde en nuestra casa y como tal no hay casa que no se disfrute estando limpia en orden y ojalá que con un poco de creatividad adornada esas son como que tres tres palabras tres objetivos que tenemos en mente que esté limpio que esté ordenado y ojalá nos alcance para que esté adornado ¿cuál es de esta dirección dependen dependen varios jefaturas varios jefes de oficina entre estas bueno pues señalo plazas y jardines rastro panteones limpia ajá limpia y y el departamento de imagen alumbrado público alumbrado público e imagen municipal y todas todas son importantes porque si no tenemos luz en la cuadra pues pegamos de gritos y no tenemos el rastro en condiciones ¿cuál fue en donde dijo Hilario Loya sabes que ya que tengo aquí esta magnífica oportunidad primero es esto primero fue limpiar los bulevares son la cara de Río Verde nuestros turistas nuestros visitantes llegan y la primera impresión que tienen de Río Verde es ¿está limpio o está sucio? fue la primera tarea como podemos ver en la imagen que está en este momento nos hemos dado a la tarea de cortar la hierba de barrer en los camellones y en las partes de las banquetas se hace un bulto de polvo un polvo fino como de 3-4 centímetros de alto es complicado quitarlo ya hicimos esta primera tarea estamos en este momento haciendo segundo y tercer barrido en cada área ya lo hicimos en los bulevares lo hicimos en todos los camellones de Río Verde llámese el de la calle Madero como es el que estamos viendo la calle Morelos la Quesada Héroes Potosinos ya hicimos este primer trabajo a ver licenciado ahí lo quiero interrumpir que es lo que pasa porque nuestra ciudad lucía tan sucia era nada más cuestión de las autoridades en donde quedamos los ciudadanos bueno has tocado el punto más importante que al presidente municipal le interesa él quiere que hagamos un esfuerzo en primer lugar para hacerle saber a los ciudadanos que somos nosotros todos los que vivimos en Río Verde los primeros responsables para que Río Verde esté limpio o esté sucio el presidente dice una expresión muy muy antigua en él dice un pueblo un pueblo limpio no es el que más se barre sino el que menos se ensucia y para que se ensucie menos se requiere la voluntad la educación el cariño y el afecto de los ciudadanos por todo Río Verde entonces esto es cierto y es una tarea importante que nosotros ya empezamos a impulsarla si me permites te puedo compartir que esta semana ya iniciamos con la conformación de comités de vigilancia ciudadanos y les estamos diciendo esto a los río verdenses que no habrá municipio no habrá plantilla de trabajadores no habrá equipo suficiente para que Río Verde esté limpio si no cambiamos dentro de nosotros la actitud de separar la basura sacarla una hora antes de que pase el camión si guardamos nuestra basura en la calle para llevarla hasta la casa etc una serie de acciones que no son imposibles en realidad se trata de hacer una tarea de concientización con los ciudadanos estos comités iniciamos ya y muy contentos porque empezamos el lunes y al término del viernes tenemos siete candidatos siete grupos de ciudadanos para que sean los primeros comités de vigilancia ¿qué pasa? mira por ejemplo le tengo le tenemos mucho miedo a los contenedores porque parece que donde ponemos un contenedor o contamos con él los vecinos la gente como que entiende que ahí puede ir a depositar su basura y se hacen acumulaciones muy desagradables llegan los perros en fin etc y estos comités van a tener la tarea de que sea tu vecino el que vaya y te diga señora por favor no me ponga su basura en mi casa señora por favor ponga la basura afuera de su casa y antes de que pase el camión recolector porque los funcionarios hoy estamos y mañana ya no entonces perdón si yo le digo a mi vecina que si tengo algunas así oiga no ponga su basura aquí la dejan por ejemplo en mi portón porque no la quieren tienen un bote enfrente de su casa en el otro lado cerca de mi portón etc oiga vecina pues póngala ya y o sea uno no puede si sales mal con el vecino no te quiere hacer caso a propósito lo vuelven a hacer o sea de que va a servir que yo le diga a mi vecino ok bueno a estos comités no les estamos invitando a que hagan un pleito con su vecino exacto no se trata de pelearnos pero si tu amablemente en un primer momento le dices vecino no estoy de acuerdo con esta acción en un segundo momento estos comités nos invitarán nos indicarán quienes son aquellos que dan problemas rejegos y nosotros acudiremos de manera personal enviaremos una carta le pediremos a uno de nuestros policías municipales que le haga saber que estamos en desacuerdo con aquella acción y estaremos pidiéndole al cabildo en un momento dado que oficialice un reglamento que pudiera incluir porque no algunas sanciones en aquellos casos excepcionales relevantes de mucho conflicto donde pudiéramos de alguna manera obligar pero la tarea principal no es obligar la tarea principal es concientizar invitar y proponerles que Rehobar de este tema limpio con la participación de todos a ver dice gracias muchísimas gracias por su llamada ponemos los teléfonos por favor en pantalla muchísimas gracias compañeros dice existe un problema con los comerciantes que se colocan los miércoles en el ferrocarrilero dejan mucha basura y no recogen sus desechos es cierto y debo aclarar donde hay tianguis pasado tianguis creo que el martes es en Puente del Carmen el lunes el lunes es en no sé dónde pero todos los días hay sí mira hace días un compañero me preguntó ¿Reverde está limpio o está sucio? y yo le dije está sucio sobre todo después de los días que pasaron 24, 25 y días últimos y de ahí dedujo me atribuyó unas palabras que nunca dije creo que lo primero que tenemos que decir es que este gobierno cercano a la gente tiene que ser un gobierno con funcionarios amables no tenemos derecho a humillar ni a someter ni a etiquetar a nadie pero sí tenemos el derecho de decirle a alguien le invitamos le proponemos le pedimos díganos qué responsabilidades a los funcionarios nos toca hacer y estaremos dispuestos a ello se trata de hacer un pacto con Río Verde de manera educada sensible consciente pacífica de tal manera que cada día sean menos los que así lo hagan y hablando de los tianguis ya hemos estado haciendo recorridos con los comerciantes encontramos algunos realmente muy rejejos se enojan nos insultan tenemos que usar un tono de voz muy adecuado unas palabras muy cuidadas rebuscadas le pedimos por favor mire tan bonito Río Verde en fin y yo creo que el tema de los tianguis en un momento dado tendría que ser abordado por este Cabildo por el director de comercio que les dijéramos miren si hacen falta bolsas las traemos en fin alguna medida quizás si les cobran 20 pesos te voy a cobrar 40 porque con eso voy a pagar una persona para que cuando te retires como no recogen tu basura te duplico la cuota digo un ejemplo te duplico la cuota para que con eso podamos poner una cuadrilla especial que es de atrás de los tianguis está de acuerdo que tendría que ser algo así perdón voy a leer un mensaje en Facebook muchísimas gracias a toda la gente que nos está sintonizando vía Facebook Live dice Ignacio Álvarez saludo licenciado Hilario Loya excelente excelente trabajo que ha venido realizando desde su llegada a servicios municipales usted predica con el ejemplo mi admiración y respeto es lo que hacía falta una persona como usted tan trabajadora y responsable saludos y excelente domingo saludos muchas gracias muchísimas gracias a mi estimado y dilecto amigo García Palomar y Sonorio gracias te haces de tu tambor para depositar la basura y evitar que los perritos la rieguen luego sales por tu tambor y ya no la encuentras porque los amantes de lo ajeno ya te lo robaron es otra problemática gracias saludos bueno agradezco estos comentarios y estamos nosotros abiertos el equipo a que nos den continuamente sus comentarios te comparto que este viernes fue la segunda ocasión en la que el equipo que estamos en servicios evaluamos el trabajo de la semana decimos que vamos a hacer la próxima semana a partir del lunes hay planeación para que nadie ande el lunes inventando a ver que hace o a donde va con su equipo ya se perdió media mañana claro y segunda tarea nos ponemos calificaciones en esta ocasión estuvo el presidente municipal con nosotros nos calificó nos hizo sus comentarios nos hizo sugerencias muy enfáticas muy concretas pero así estaremos invitando un viernes a un funcionario un viernes a alguien representante de los medios o de la de las cámaras de comerciantes los colegios porque necesitamos estar evaluando continuamente los distintos rumbos de la ciudad y bueno el profesor nos dice un problema cierto se vuelan los tambos por eso creemos que la mejor tarea tendrá que ser sacar la basura antes de que pase a nosotros nos faltan cosas por ejemplo una buena bocina un buen sonido de tal manera que los ciudadanos digan por ahí viene la basura y tengo suficiente tiempo para sacarla justo antes de que pase estaremos inventando algunas otras mecanismos para avisarle a la gente 5 o 10 minutos antes que la basura pasara un heraldo que va por delante por ejemplo algo así bueno en este en este caso hablamos de la basura nada más pero panteones también como estamos en rastro sabemos que rastro es un rastro además intermunicipal que da servicio a ambos municipios que no es suficiente que se habla de carencias que bla 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 que si les cambian la carne que si que se yo como va el tema bueno el rastro es un evento muy importante estamos poniéndole especial atención primero que nada compartirles tuvimos tendremos los primeros viernes de mes una reunión que le hemos llamado rastro integral donde están nuestros amigos tablajeros con toda una experiencia muy completa en en las operaciones de rastro está el sindicato presente que representa a los trabajadores sindicalizados del municipio los administrativos el jefe de rastro tu servidor y la comisión de regidores que nos vigila y nos atiende para ir tomando medidas poco a poco que hagan de nuestro rastro un lugar digno donde se procese la carne que los rioberdenses y fernandenses este comemos todos los días rastro tiene varias carencias sin embargo debo comunicar que el presidente municipal está decidido a dar todo el apoyo para atender las cuestiones más urgentes la operatividad la higiene el orden el respetar el papel del introductor del tablajero de las distintas áreas que tenemos ahí en rastro estaremos cada mes haciendo un trabajo una modificación que ataje los principales problemas y las principales quejas de nuestros clientes que son los tablajeros de la región que finalmente hay que verlos como eso son clientes a los que hay que atender y dejar satisfechos porque ciertamente es el único rastro y hay mucha matanza en la clandestinidad sin embargo la carne que usted coma preferentemente busque que lleve los sellos o que sea de carnicerías que si cumplen los requisitos bueno y hace falta desde un vehículo higiénico para transportar la carne desde para matar el ganado en fin creo que ya ponerle los ojos ya van avanzando electricidad electricidad indiscutiblemente el alumbrado público es una cuestión de seguridad no es un adorno es seguridad pública el tener nuestras luminarias encendidas si bueno aquí contamos con un jefe de mucha experiencia el ingeniero Javier Robles respetable señor muy atento estamos muy contentos esta semana en la evaluación nos indicaba estamos atendiendo al momento cualquier queja cualquier denuncia sobre alguna luminaria rota no siempre hemos dado al 100% porque bueno no tenemos un suministro de energía a la altura de las grandes ciudades o los grandes países tuvimos algunas luminarias que yo no sé decir el nombre técnico de ciertas características que con una pequeña baja de voltaje se nos apagan estamos ya sustituyendo esas lámparas por otras de mayor eficiencia y estamos contentos porque acabamos de recibir nuestro cargamento de material para poder atender todo lo que está ocurriendo en el boulevard carlos congitud traemos por ahí unos tramos oscuros que tienen un problema importante perdón perdón que interrumpa porque nos han dicho en incontables ocasiones al noticiero nos han enviado mensajes del tramo que comprende la pasadita o la calle gama del boulevard carlos congitud barrio hacia insurgentes por ejemplo es una parte que permanece a oscura y transita muchísima gente por ahí perdón si ahí nos faltan en ese tramo concretamente nos faltan como tres o cuatro postes que fueron chocados y no han sido repuestos en la parte a la altura de la distribuidora bimbo ahí traemos un problema los focos de noche se apagan y de día se encienden entonces traemos ahí problemas que le aseguramos a nuestros ciudadanos estamos atendiendo no serán europeos pero estamos atendiendo y estamos muy abiertos a cualquier solicitud que nos hagan y encantados lo iremos haciendo ¿cuántas luminarias se atienden? porque no es nada más quien cree que el alumbrado público es únicamente en la cabecera pues están equivocados la responsabilidad abarga mucho más allá bueno en casi todas las 250 comunidades que tiene el municipio de Río Verde así que cualquier cantidad de luminarias ¿no? muy importante y nuestro equipo es limitado por ejemplo vamos hablando de las comunidades se están atendiendo con puntualidad llevamos una bitácora una bitácora de cada denuncia hablaron de tal calle en tal parte un foco dos focos etcétera y vamos continuamente eliminando decimos atendido atendido perdón el teléfono para que lo pongan mis compañeros para las denuncias qué pena no lo tengo en este momento 27500 ¿no es? cualquier teléfono de presidencia municipal nos pueden transferir lo checamos Alex a ver si por ahí tenemos uno y para ponerlo por favor en pantalla perdón perdón gracias porque es muy importante porque estaremos recibiendo y lo hacemos con mucho gusto la bitácora y lo atienden y queda consignado y yo le diría a los ciudadanos cada vez que nos llamen por favor señorita quiero que mi denuncia quede anotada en la bitácora porque ahí hay una evidencia y ahí estamos al pendiente estas 10 se atendieron si esta no por alguna razón no sería padre no sé si ya lo tengan que tuvieran un número de reporte sería muy bueno sería padre bueno sería importante que le digan su reporte es el número 215 anótelo para cualquier posterior reclamación que diga saben que el lunes hace 15 días en el reporte 215 ya tienen un consecutivo dice ah ya si es cierto verdad porque luego es muy común que acusemos que digamos ya hablado en donde cuantas veces la bitácora lleva un número consecutivo podemos decírselo al usuario exacto quien llame diga que número de denuncia o de queja fue y ahí lo tenemos claro que si podemos hacer esa sería una referencia importante y usted como usuario lo anota se fija pero también se valen felicitaciones de repente hay que acordarlos también de eso si no por supuesto bueno entonces estamos resueltos en tener a río verde limpio obviamente con la participación ciudadana sin los ciudadanos no podremos lograrlo no habrá dinero que alcance no habrá funcionario que pueda no habrá herramienta necesaria para hacerlo es muy sencillo si va por la calle y lleva una basura en otros países uno guarda su basura en la bolsa hasta que llega a casa la deposita hay cientos de ciudades que no tienen contenedores de basura en la calle porque porque la gente no tira la basura se la lleva a su casa la procesa la separa la guarda tenemos muchas ideas al respecto quisiera aprovechar para comentar estamos en plan por ejemplo con los camellones tenemos un grave problema en este momento estamos bien por así decirlo pero ya vienen las lluvias y ya empezó a llover es un asunto muy complicado debemos decirle es que Río Verde tiene 21 kilómetros de bulevares 21 kilómetros y el trabajo como estamos viendo en pantalla es un trabajo muy arduo creo peligroso peligroso creemos que una solución va a ser ir tapando todas esas partes donde no crece pasto eso que están viendo no es pasto es gramilla nuestros bulevares fueron rellenados con escombro para que ahí creciera la gramilla entonces tenemos la idea de hacer ya les sorprenderemos con esta noticia tenemos un proyecto para inventarlos una idea taparlos adornarlos para que sean menos las cantidades que tengamos que podar y hacer que nuestros camellones luzcan más bonito yo quisiera reservarme ese comentario para más adelante creo que estaremos dando una muy grata sorpresa a los rioberdenses ojalá guste y podamos entusiasmarnos para juntos hacerlo completo advierto además independientemente del entusiasmo y de la capacidad del director del licenciado Hilario Loya advierto una gran disposición del gobierno municipal del presidente municipal porque hemos visto como están pintando los postes todo requiere dinero todo requiere personal maquinaria material etcétera etcétera de verdad felicidades felicidades y que bueno presidente Ramón Torres ese será este será el sello de esta segunda administración si eso nos da un gran respaldo el presidente municipal dice que quiere que el distintivo de esta segunda parte de su gobierno sea servicios públicos municipales de calidad él está resuelto él sabe que en el artículo 115 constitucional es una de sus principales obligaciones como alcalde y nos alegra sobremanera no sólo la disposición de él sino de todo el equipo en que estaremos enfocando un gran esfuerzo de este gobierno para estos tres años en este tema que nos ocupa servicios públicos municipales para finalizar casi se nos quedan pues panteones como estamos en panteones todavía podemos morir y caber ahí si estamos muy contentos ojalá que a nadie se nos ofrezca pronto pero podemos decirles en panteones tenemos un panteón muy limpio el señor Pepe Anaya ha hecho un gran trabajo el presidente municipal dice que cuando él fue encargado de servicios no había visto tan limpio y tan ordenado el panteón y así lo podemos verificar hace días se reconstruyó una barda que se cayó está recién puesta nueva está en orden pintadita el equipo de panteones está muy bien estamos muy contentos con ellos y bueno este damos una atención que va más allá del simple preparar la fosa no ahí el equipo viene hace los pagos los trámites para que los dolientes estén ocupados con lo que lo que llevan en ese momento ahí entonces bueno felicitamos al equipo de panteones trabajan muy duro todos los días y bueno qué más decir está está limpio y ordenado nuestro nuestro panteón bueno pues no sé qué se me quede de los departamentos ya vimos rastro limpia plazas plazas y jardines alumbrado público y panteones y nos queda imagen municipal aquí tenemos muchas ideas al respecto esperen sorpresas en nuestras plazas tenemos un equipo en imagen urbana que yo creo son verdaderos artistas Toño Toño y su equipo este trabajan muy bien tenemos la indicación del presidente de a partir de febrero tener un motivo cada mes de adorno en nuestras principales plazas no les adelanto más porque queremos que sean sorpresas gratas para los que aquí vivimos y para la gente que nos visita estamos trabajando con ellos estos días ya tendremos el primer detalle por ahí en la calle Morelos ojalá le guste a todos los ciudadanos y disfrutemos de este primer adorno muy sencillo pero va a ser el primer adorno que pongamos por ahí en la calle Morelos pues de verdad entusiasma muchísimo da esperanzas de que las cosas cambien porque pues cuando cuando no se hacen bien las cosas somos duros para criticar cuando se hacen bien hay que apoyar deberíamos ya todo mundo de volver a barrer nuestros frentes volver a tener cuidado con nuestra basura tener cuidado con nuestras luminarias denunciar a quienes las rompen porque luego hay quienes hacen de eso pues un un deleite el romper las luminarias para poder delinquir etcétera aquí creo que el compromiso es de todos la participación es de usted recuerde que los gobiernos son de paso la sociedad somos permanentes usted y yo vamos a seguir o hemos estado por todos los años aquí y hemos visto un gobierno otro gobierno nos toca a nosotros y que bueno licenciado te felicito se nota el cambio y de verdad ojalá que nos den muchas sorpresas si antes nos conformábamos con que las plazas estuvieran limpias pues ahora que barbaridad no tan solo limpias sino también bonitas ojalá que así sea porque queremos a Río Verde hagamos de Río Verde nuestra casa pongamosla bonita limpia y decíamos en nuestro objetivo para que Río Verde sea un pueblo mágico ¿por qué no? porque un pueblo mágico va a traer va a implicar que sea un pueblo limpio ordenado adornado con muchos turistas con una generación económica y de empleos muy importante Río Verde un pueblo mágico ¿por qué no? muchas gracias voy a mensaje no le cambie regresamos por seguir con nosotros esta mañana domingo 13 de enero edición 21 a un mes de cumplir 13 años ininterrumpidos al aire gracias esta mañana como muchas mañanas de domingo me acompaña el contador público Alberto Tenorio Medina a mi siniestra buenos días señora muchas gracias y a mi niestra con el micrófono de me canso ganso me canso ganso el ingeniero Gabriel Martínez Domínguez gracias buenos días bueno pues tenemos tenemos muchos temas como siempre y este este que ha dado mucho de que hablar que es el huachicol el huachicol que podríamos calificar algunos bueno pues lo que todos sabemos hemos vuelto expertos vendemos botes bueno yo vendo ahí unos botes de que ya se desecharon que ya están vacíos les puse ahí para el huachicol ¿no? hasta bromas y todo del huachicol pero ¿a quién beneficia este distractor? porque ni usted ni yo ya volvimos a hablar de el helicópterazo de Puebla nadie ha vuelto a hablar de Puebla el 24 de diciembre hace poquito más de dos semanas apenas no tres va a ser mañana tres semanas mañana van a ser tres semanas que sucedió este accidente que dio mucho revuelo se aplacó por ejemplo y por ejemplo nadie nadie más habla acerca de los funcionarios del presupuesto todo el mundo se fue al tema del huachicol con sobrada razón la ciudad de México está viviendo prácticamente una catombe porque es pareciera sitio de guerra la gente su fin de semana fue estar formados en las gasolineras es es un caos el Bajío Guadalajara ¿cuál es la opinión que tienen? efectivamente el helicópterazo duró en medios alrededor de dos semanas era un tema que estaba muy fuerte y que estaba en todas las cadenas de televisión y como lo comentábamos había rumores de que si lo habían tumbado que si no eran los que iban ahí los dos Moreno Valle y su esposa una serie de cosas y eso se dejó a un lado por el tema del huachicoleo es también muy importante es un tema que nos pega a todo el país el robo de combustibles que durante muchos años lo ha habido ya está demostrado ya están saliendo datos de que desde hace alrededor de 15-20 años están estos robos o si no es que más pero efectivamente esto lo está aprovechando también Morena yo lo veo de esa manera lo aprovecha Morena porque es el distractor ahorita a nivel nacional y los morenistas en Puebla que tienen mucho interés en ganar la gubernatura porque es Miguel Barbosa va de nueva cuenta como candidato o se supone que va a ir de nueva cuenta como candidato pues fue de los primeros que perredistas importantes que se sumaron a la campaña de Andrés Manuel entonces Andrés Manuel tiene un compromiso muy fuerte ahí con Miguel Barbosa políticamente hablando y nadie le ha puesto atención ahorita ellos los morenistas están haciendo sus movimientos al interior del Estado están reacomodándose y es muy posible que pueda ganar Luis Miguel Barbosa la gubernatura pero aparte de esto el tema del huachicoleo también le ha dado mucha fuerza a Morena como partido político porque recordemos que pues Andrés Manuel representa de hecho él fue el fundador de ese movimiento de regeneración nacional y le está dando fuerza con las otras candidaturas perdón las otras elecciones que vienen este año creo que son siete o once no sé no sé exactamente pero les está dando mucha fuerza a los candidatos de Morena a través de todas estas acciones que está llevando a cabo en contra del huachicoleo entonces sí efectivamente aparte de ser un tema importantísimo para el país importante en cuanto al combate de un robo a la nación que se ha hecho durante muchos años pues le está sirviendo a Morena partido político como un distractor para ellos enfilarse hacia las elecciones que vienen este año esa es la manera como yo lo estoy viendo y no no demerita el trabajo que están haciendo en cuanto al al tema del huachicoleo vuelvo a repetir de suma importancia para todos los mexicanos pero también están aprovechando por debajo del agua reacomodar las fuerzas que tienen morenistas se están sumando más gente con estas acciones que están haciendo el gobierno federal se está sumando más gente a la causa morenista y entonces pues vamos a ver unas elecciones con un partido de Morena muy fuerte el domingo 2 de junio cuando los habitantes de Aguascalientes Baja California Durango Tamaulipas y Quintana Roo acudan a las urnas para elegir 142 cargos en Aguascalientes elegirán 11 alcaldías un gobernador 5 alcaldías y 25 diputaciones en Baja California 39 alcaldías en Durango 25 diputaciones en Quintana Roo y 36 diputaciones en Tamaulipas serán 5 estados los que van los que van a ir perdón pero creo que era importante dar el dato Alberto no sé si lo usen como distractor de Morena lo que sí veo es que hay varias cosas por ejemplo está la ley ahorita la de la Gendarmería la Guardia Nacional las mesas los diálogos de la Guardia Nacional que no han tomado en cuenta ya quitaron hasta al parecer el mando militar y van a dejar un mando civil pero aquí hay otra cosa muy extraña si se supone que el 80% del robo a Pemex es por pipas y ya tienen controladas las estaciones y los centros de servicio están haciendo un gran desastre y desestabilizando a muchas regiones del país por un 20% que es el que se supone que se roban por medio de las tuberías o de los ductos entonces la estrategia que le han dicho digo Gabriel va a pensar todo el tiempo que lo que hace López Obrador es perfecto y es maravilloso pero no porque digo si bien es bueno que haya combate no te van a dar raíz de regreso no que combate traigo mi carro hoy hoy no pasó porque no quiere gastar gasolina no este si era necesario que hiciera lo que está haciendo el presidente pero por un 20% de robo podría haber cerrado los ductos alternadamente y surtir preparar la manera de surtir las las regiones que se van a quedar mientras regularizan los ductos determinados entonces la estrategia estuvo pésima muy mal planeada logró hacer un desastre y desestabilizar muchas regiones no creo que lo utilice que haya sido para desviar la atención de lo de Puebla digo a mi se me hace que es coincidencia aunque no quiero a López Obrador ni a Morena pero se me hace que es coincidencia no es que lo defienda tampoco pero no creo que no creo que lo utilicen de esa manera ahora la cuestión de Barbosa pues el tipo es un nefasto es tiene un historial bastante bastante pesado pero ya los poblanos lo verán lo que si se me hace raro es que si el huachicol empezó y es de los bueno cuando sacó la lista de los lugares y de las regiones donde había más extracción en las tuberías uno de ellos era Puebla y Puebla no tiene desabasto de gasolina no se ha quejado Puebla a Puebla le siguen mandando y le siguen surtiendo porque vienen las elecciones y no quiere que Morena quede mal ahí ahí si les ha preocupado los que no les preocupan son Jalisco todos los lugares de oposición entonces ahí si ahí no les importa surtir o como ya ganaron ya no les importa tampoco el desmantenimiento pero a Puebla no les ha pasado nada ellos tienen gasolina absoluta así como nosotros pueblo mágico con gasolina aclarando un primer punto el equivalente a 600 pipas no quiere decir que salían 600 pipas de Pemex a vender el huachicol es un equivalente el robo es equivalente la extracción de las refinerías es equivalente a 600 pipas diarias es decir había una manguera de un depósito de combustible de una refinería donde se robaban la gasolina pero no quiere decir que era una pipa de Pemex se robaban barcos completos pero no es que el problema sea porque Pemex estaba surtiendo huachicol sino que se robaban esa gasolina el equivalente a 600 pipas diarias bueno de 700 800 y que opinan de la gendarmería a propósito no traíamos el tema anotado pero ha sido recurrente ha sido en voz baja que esta pues la convocatoria que emitió López Obrador para que jóvenes se se inscriban en esta gendarmería y ha sido ha sido pues la oferta permanente hablan de las bondades de pertenecer a etcétera etcétera sin embargo hasta el momento no sabemos no tenemos conocimiento de que las cámaras ya hayan autorizado la cámara alta y la cámara baja ya hayan autorizado la presencia de la misma que final va a pasar estoy segura digo tienen mayoría para eso quería mayoría de congreso me queda claro pero pero aún así ¿no? La Guardia Nacional todavía no está aceptada como tal por los diputados de hecho en este próximo periodo extraordinario es donde van a tratar el tema ahora bien este yo sé que ahorita va a brincar Beto pero yo estoy o estoy de acuerdo en que el mando de la de la Guardia Nacional quede en manos de un elemento del ejército ¿por qué razón? ya hemos tenido muchos mandos civiles en las policías en la federal en todas las policías son mandos civiles y todos han fracasado en el combate al narcotráfico en el combate a los robos en el combate a los asaltos en todo en todos sentidos se han vendido y han mal manejado a las policías que tenemos y ahí tenemos el desastre bueno pues el diagnóstico que tiene López Obrador es que las policías no siguen para nada están ¿cómo se dice? aparte rebasadas está inmiscuido el crimen organizado dentro de las policías están contaminadas están muy muy contaminadas entonces precisamente por eso surge el tema de crear la Guardia Nacional con nuevos elementos parte de la policía militar parte de la policía naval parte de los mejores elementos o los menos corruptos de la policía federal y aparte bueno pues ir ingresando jóvenes a esta nueva policía con un mando militar tendrían obediencia tendrían disciplina tendrían preparación porque si bien es cierto el ejército va encaminado a otras actividades dentro del país como son guerras al exterior ellos se preparan y son muy disciplinados en todo lo que es la preparación militar que en este caso sería una preparación policiaca pero con un mando militar ahora bien ya rectificaron ya rectificó Andrés Manuel ya dijo bueno ok porque algunos morenistas no estaban de acuerdo como Tatiana Cloutier de que fuera un mando militar porque se corría el riesgo de que fueran a dar quiso decirlo así un golpe de estado y que ellos decidieran quién iba a ser el próximo presidente de la república en fin una bola de cosas que yo no estoy de acuerdo con eso porque hay cámaras de diputados y hay cámaras de senadores que no se venden de nada porque López Obrador no les interesa la cámara de diputados la verdad que no te gusta que te rompa la cámara de diputados y la cámara de senadores acordemos que es un poder diferente al ejecutivo la policía federal la policía la guardia nacional dependería del poder ejecutivo el otro poder es el que les va a poner los límites hasta dónde y cuándo y tal y cómo hacerlo y cómo operar y cuánto tiempo va a estar el mando militar y después pasa el mando civil en fin una serie de cosas ellos son los que van a poner las reglas y está el otro poder que es el judicial entonces a mí me parece que no se lo pueden pasar por el arco del triunfo al poder legislativo ni al judicial ahora si son golpes de estado pues aunque esté un mando civil lo pueden dar el ejército a la hora que se le pegue la gana tú no necesitas estar en la guardia nacional por eso te digo que no me parece lógico eso pero bueno ya rectificaron van a poner un mando civil ojalá y no caigamos en los mismos errores que hemos caído siempre de la corrupción y de la infiltración del crimen organizado en estos mandos civiles pero me parece que es necesaria la guardia nacional porque no tenemos una policía competente preparada y confiable sobre todo para para combatir este el crimen y los asaltos y los robos que todos los días tenemos en nuestro país ahora él está dando cause no tanto al enfrentamiento con las mafias con el crimen organizado él lo que quiere es dar protección a los robos a los asaltos a la seguridad pública que nunca hemos tenido en el país esa es la estrategia que él quiere seguir pero bueno ya salen por ahí algunas voces con intereses políticos diciendo que eso no es así que lo que quieren es empoderar al ejército y que tal y tal y tal pero la realidad es que él quiere manejarlo como una seguridad pública diferente a lo que hemos padecido en los últimos 30 años Beto recordemos que en el tiempo de la revolución mexicana hubo muchos presidentes o o o llegaron al poder a la mesa a la silla presidencial varios militares durante el procedimiento durante el proceso y una vez visto el caos que se desarrolla y y la manera de conducir el país por por estos tipos se llegó a la conclusión de que no podía México volver a tener un presidente militar con carrera militar tendría que ser dentro del ramo civil ahora el secretario de la defensa de Estados Unidos es un civil no es como el México que tiene que tener carrera militar por el contrario el civil contrarresta las ínfulas y las necesidades de los militares de echar plomazos ellos necesitan lo traen en la sangre viven de eso si por eso tienen un contrapeso que es el secretario de la defensa tiene que ser civil en este caso yo también apoyo a Tatiana Cloutier porque debe de ser un civil yo no creo en el golpe de estado porque el golpe de estado sería otra cosa y como bien dices puede serlo sin necesidad de estar ahí el problema es que los 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 personajes con carreras castrenses tienen otra mentalidad y y otra manera de reaccionar recordemos nosotros cuando hemos estado en las reuniones de seguridad pública algo de lo que batallamos y algo de lo que nos interesaba mucho era lo que se llamaba en las policías la proximidad social esa proximidad social cuesta mucho trabajo y es ir en contra de lo que le enseñan al ejército el ejército no está hecho para tener proximidad social el ejército está hecho para recibir órdenes y cumplir órdenes independientemente de 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 la situación si bien es cierto cuantas balaceras y cuantas familias se murieron nada más porque el ejército primero dispara y después virigua dice Pancho Villa con lo que tú quieras no el mando civil no era el ejército estaba en las calles en la guerra con Calderón no tenía mando civil era el ejército y tenía su mando militar pero a ver el mando civil no va y le dice disparale a las familias o sea o tú crees que el mando civil llega y le dice sí disparale a las familias no Gabriel no seas extremista lo que sí es cierto es que los que tienen carrera castrense tienen una mentalidad y los que tienen carrera policial tienen otro y los que tienen una carrera civil y con conocimiento de seguridad tienen otra mentalidad y tienen otra diferencia entonces tendríamos también que ver que el que va a controlar a la Guardia Nacional viene siendo López Obrador que es un civil entonces en él sí creemos como civil pero no creemos en un director de la Guardia Nacional que sea civil nada más López Obrador es el único civil que puede y que tiene la capacidad para ser Dios y decidir y ser bondadoso y correcto dime sí bueno tú lo has dicho el presidente de la República es el mando superior del ejército claro sí lo que está pidiendo él es que la operatividad de la policía no no el jefe supremo no el jefe máximo la operatividad de la policía en cuanto a capacitación y no es que le den una capacitación militar una capacitación policíaca con especialistas en el ramo policíaco pero que el mando el operativo sea un militar porque tú lo has dicho ellos están acostumbrados a una disciplina están acostumbrados a recibir y ha dado órdenes lo que no hace un mando civil vas a poner al licenciado fulanito de tal o al ingeniero perenganito o al contador o sea es por silogismo una cosa no es sorprendida es un silogismo una regla de tres entonces López Obrador tampoco debe estar de presidente y debemos tener un mando militar de presidente para que la seguridad no has entendido y no digas cosas que no están en el tema Peña Nieto era el mando supremo era un mando civil nadie lo cuestionó a López Obrador no se le tiene por qué cuestionar es el mando supremo de las fuerzas armadas de todo el país pero la operatividad la responsabilidad de la operatividad recae en un director que en este caso era Galindo Ceballos de la Policía Federal por ejemplo pero ahora quieren que sea un militar en donde recaiga la operatividad de la Guardia Nacional para que metan disciplina orden y que no sean tan corruptos porque el ejército no es tan corrupto como las policías de origen civil en eso ha enfocado esa propuesta pero bueno si hay algunas voces que dicen que no está bien ya las considero ya van a poner un mando civil o sea es importante es un tema que va vamos a estar tocando durante muchas semanas porque porque no es cualquier cosa lo de la Guardia Nacional aunque ya vemos a varias camionetas con soldados aquí que se presentan como tal ya no se presentan como que somos del pelotón número tal es a donde voy que a López Obrador los dos poderes la de diputados y los senadores le interesa muy poco la realidad lo que estamos viviendo aquí digo quienes están cerca de estas reuniones que se llevan a cabo todos los días a las 8 de la mañana con los bandos de diferentes órdenes de gobierno la realidad es que ahí se presentan y son presentados como la Guardia Civil de México bueno desabasto ya hemos hablado del desabasto no sé si tenemos por ahí un video de arrancones está buenísimo si lo vieron no lo pedí a mi producción a ver si me lo alcanzan a poner pero pues seguimos con el desabasto tranquilos aquí afortunadamente no tenemos ese problema algo rapidito para irnos a corte este no pues bueno que vengan a llevar aquí tenemos la semana suficiente para es un atractivo va a ser el atractivo de este pueblo en lugar de ser pueblos mágicos y pueblos hermosos pueblo con gasolina a ver vamos a verlo y le ponemos audio la ciudad de Guanajuato de Guanajuato que ya arrancan señores bueno así somos así somos los mexicanos no bendito dios que no reímos de nuestras desgracias ahora lo que está pidiendo Andrés Manuel ante toda esta problemática de desabasto de combustibles en algunos estados que este por consecuencia eran de los más huachicoleros es es la solidaridad del pueblo creo que nadie ha descalificado la acción no pero los políticos sí los panistas los priistas los líderes salieron a pronunciarme pero que no se dejen enganchar esos cuates quieren raja política quieren sacar quieren golpear políticamente para decir que ellos son los mejores y que sus candidatos van a ser los buenos pero la realidad es que tenemos que ser solidarios con estas acciones que a todos nos afectan y que a todos nos van a beneficiar en un futuro y no lo digo porque lo haya hecho López Obrador ojalá lo hubiera hecho Peña Nieto yo le aplaudo ojalá de veras lo hubieran hecho pero bueno le toca a este señor hacerlo y entonces nada más porque es López Obrador entonces todo está mal pues no tampoco es así nada más porque es López Obrador todo está bien para ti no te estoy diciendo que si hubiera sido Peña yo se lo aplaudo o Calderón se lo aplaudo no sé si tenemos video de los líderes de los partidos del PAN del PRI de declaraciones que dieron ¿lo tenemos? ¿no? no mi producción es todo lo que da no los líderes han expresado también de manera solidaria con que esto es un desfalco a la nación y es correcto lo que está haciendo López Obrador eso nadie lo niega yo también se lo aplaudo y es perfectísimo aquí hay dos cosas una el que no persiga a los delincuentes y a los responsables y que quiera someterlo a votación eso no me gusta y dos la mala planeación para cerrar los ductos eso es un error eso es una mala planeación mucha gente dice eso perdón que te interrumpa Alberto y sé que el miércoles me la vas a reclamar pero escucho mucho eso de que la mala planeación ¿cuál hubiera sido la buena planeación? ¿cómo me imagino? no sé pero a ver no sé cuántos ductos tenga Pemex no sé cuántos centros de distribución y cuáles sean los canales pero supongamos que tiene 8 8 líneas principales por decir vamos a cerrar la línea 1 vamos a tender la línea 1 y vamos a dejar mientras estas aquí vamos a vigilarlas más pero vamos a darle mantenimiento a la línea 1 pero no cierro las 8 porque hago al mismo tiempo claro al mismo tiempo ahora vienen ahí el otro día te mandé un artículo por whatsapp donde ¿quién es el que está principalmente beneficiado sacando y surtiendo la gasolina de Pemex? viene siendo Espriu la esposa de Espriu que es el constructor favorito de López Obrador que no ganó la licitación de aeropuerto y por eso se empeñó en cerrar el aeropuerto porque su amigo no ganó la licitación la perdió ahora su familia está repartiendo con pipas es el principal beneficiado en el reparto de pipas de esas gasolineras yo puedo empezar a decir lo que se no lo que se dice bueno o sea esto es sospechosismo a mí me suena muy sospechoso que le den toda la chamba a este cuate ¿por qué no cerraste primero la línea 1? ahora si vuelvo a lo mismo si el 20% estaba por las tuberías ¿por qué cerrarlas? si ya controlaste las estaciones del servicio eso que dices es una vil mentira no es cierto no está comprobado no es cierto es una mentira una nota que sacaron que no es cierta ahorita la Canacar y Pemex se pusieron de acuerdo para surtir a todas las gasolineras con pipas de la Canacar y de Pemex y tratar de de aminorar el desabasto eso de que estaba en las pipas de la esposa eso es pura mentira eso no es cierto ahora ¿por qué cerrar los ductos? si el el principal robo estaba en las refinerías el 80% de los robos estaba en las refinerías que estaban sacándolas al cerrarles esa llave del 80% te queda el 20% ¿a dónde se van a ir ese 80% que estaba sacando gasolina? pues a los ductos a la única al único lugar donde pueden seguir extrayendo gasolina porque ya de las refinerías no porque el ejército está controlando o ya controló todas las refinerías que hay en el país ya no pueden sacar gasolina de ahí ¿de dónde la van a sacar? pues de los ductos ¿qué hay que hacer? pues cerrar los ductos como dice López Obrador tengan tantita masa cerebral ¿verdad? entonces ahora ¿tantas masas de hablar tuvieron que ver el desastre que tienen? no, no es desastre ¿qué eran los principales? escúchame yo te dejé hablar yo te dejé hablar escúchame ¿dónde están los principales desabastos? ¿son los principales estados donde se robaban la gasolina en los ductos? a ver ¿cuerraron cerraron este las tuberías porque están agujeras a ver están agujerándolas no en Puebla las están agujerando en Hidalgo y ya no llega para Jalisco ni para otros lugares no en Puebla es lo que no entiendes ¿sí? entonces tampoco vengas a decir mentiras Beto por querer defender a ¿a quién? a los priistas y a los palistas ¿estás diciendo que los principales ciudades de la UGV más guachicolero es donde está el desabasto ¿sí? y porque Puebla no tiene desabastos era la principal porque están saboteando de Hidalgo hacia abajo por eso Guanajuato y explícame ¿por qué Puebla no tiene desabastos? ¿por qué? porque les llega combustible ahí ¿por qué? ah pues sí eso que ni que o sea bueno voy a mensaje porque no vamos a saber ni usted ni yo porque Puebla no está desabastecido si es el principal extractor de guachicolero bueno no lo vamos a saber hasta mañana así que mejor vámonos a mensaje bueno pues es un tema bastante bastante interesante porque pega directamente en la economía en la tranquilidad en la paz social hemos visto como llegan patrullas empujando a las gasolineras hemos visto que bueno afortunadamente sí les dan preferencia ambulancias pero ojalá ojalá no tengamos desgracias que lamentar por esta situación y bien por López Obrador con la medida bien por lo que se está haciendo pero ojalá logren controlar esto que se les salió de las manos que es el abasto yo con eso concluiría el tema y vámonos rápidamente al Estado fíjense que rápidamente le digo a usted el día de ayer fueron presentados los integrantes del consejo de la comisión permanente del partido de acción nacional hoy intentamos hablar con su presidente con Juan Francisco Aguilar está muy mal de la garganta y no pudimos platicar con él déjeme bueno pues los nombres están en pantalla y ahí podrá advertir usted pues Alejandro Lozano Alfonso Casillo Machuca Javier Azuara Marcelino Rivera José Antonio Zapata Meraz Rubén Guajardo Manuel Castillo Aria Sector Revuelta el mira Héctor Manuel Aguilar Acuña el Kipi Kipi Enrique Alejandro Castillo Josefina Salas no vemos a nadie perdón del equipo de esta es la comisión permanente que fue propuesta del presidente y votados por el consejo entonces entre ellos de la región media solo reconozco a la esposa de de ¿cómo se llama? Hernández el señor que fue presidente Marco Antonio Hernández Ávila Sandra allá por el 29 Berta Yolanda Govea de Reza es la única que reconozco ¿tú reconoces a alguien más compañero Alejandro ustedes compañeros? no no verdad bueno es gente de se supone que del interior también del estado pero lo que sí es que no vemos a nadie del equipo de enfrente Juan Francisco hablaba mucho de de hacer una coalición es coalicionar al partido de Nueva Cuenta ir juntos etcétera etcétera y no vemos a nadie de Sonia Mendoza no la vemos por ahí no vemos a a nadie de Marco Gama no vemos a nadie de Héctor Mendizábal no vemos a nadie o bueno a nadie más de Marcelo de los otros equipos que han jugado y que pareciera que los dueños o que el dueño es Javier Azuara y que dio perpetuidad ¿qué opina? pues por lo que se ve no los conozco yo a todos pero parece ser que son puros analistas pura gente del equipo de Ricardo Anaya y a través de Javier Azuara que es el que los está impulsando a ellos y obviamente antes se quejaban del círculo azul que ellos que era una mafia que tenía el control del partido pues no sé si ahora sea el círculo ¿de qué color? Morado verde no sé no sé qué círculo sea pero pues es lo mismo es el mismo son las mismas mañas son las mismas estrategias de los panistas y de los priistas también ¿verdad? de esos partidos políticos que quieren ellos tener el control de ese partido pues para dar las candidaturas a sus amigos manejar la política en los municipios que ellos gobiernan o dentro del congreso pues tener un peso específico para negociar con el gobernador en turno pero pues es lo mismo vemos más de lo mismo lo que sí me queda claro que es urgente que o abran más las candidaturas ciudadanas a menos mafias de este tipo porque son unas mafias ya actúan como unas mafias de control político y este o que se creen nuevos partidos políticos que no tengan tanta malicia para manejar la política este no sé no sé qué haga falta pero necesitamos ya cambiar la forma de cómo se conduce la política tanto en el estado como en el país y en los municipios yo les conozco mucho el partido Acción Nacional y sobre todo a los integrantes lo que sí creo es que es una manera de 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 mantener el control son grupos de de poder y un día están unos luego están otros y en el PRI también es igual hay tribus bueno en el PRD estaban las tribus en Morena nada más López Obrador es el que es el que decide en base a unas encuestas que nunca publica pero pues él mantiene todo el poder o sea criticaste al PRI y al PAN pero se te olvida que Morena es igual de corrupto o más porque por lo menos estos votan y estos se pelean entre ellos para mantener un control y andar en el sube y baja de la rueda de la fortuna pero allá no existe nada de eso allá no hay oportunidad para nadie que no sea designado por López Obrador en base a encuestas que él inventa porque nunca salen la corrupción está en todos lados y en todos lados en todos los partidos existe un grupo que quiere mantener el poder ahí está Sheinbaum ahí está esta gobernadora esta Jacob Polesky que van a poner y van a imponer a Barbosa cuando en 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 Puebla había candidatos ciudadanos con mejor perfil que Barbosa pero son cuartos son cuartos de poder decirles que efectivamente se están reagrupando están poniendo clavando sus lanzas porque hay que seguir hay que seguir para lo que sigue diría la llave que en paz descanse pero no es no es esto no es exclusivos de un solo partido el día de ayer estuvo aquí en Río Verde el presidente del comité directivo estatal del PRI el profesor Martín Juárez Córdoba con quien platicamos esta mañana y nos dice bueno pues que también hay que apapachar de corazón y que era una reunión de año nuevo podemos ver fotos ahí está Martín Juárez bueno vemos hay ilustres personajes este que es el prismo puro de aquí de la de la región y llama mucho mi atención la imagen de Arnulfo Urbiola que el señor me cae rete bien yo no tengo nada en contra de él pero me llama la atención porque mira pues aquí el presidente expresidente Alejandro que deseamos que pronto se restablezca de su accidente en aéreo ya casi está del otro lado pero bueno y me llama la atención decía la presencia de Arnulfo Urbiola que fue desconocido por ahí está Arnulfo ahí atrás del del profesor no no es el profesor Martín no es Pedro Morales el presidente del PRI municipal bueno precisamente a espaldas de él Arnulfo Urbiola que pues todos recordamos como mandaron un manifiesto en donde lo desconocieron totalmente él ni es PRIista él chalalá y chalalá cuando aquel intentona de tomar la presidencia porque los resultados del 2 de julio no le favorecieron llama mi atención eso y bueno personajes que son pilares del PRIismo aquí en la región porque no fue exclusivo de Río Verde podemos pasar las otras imágenes rápidamente algo de las imágenes de lo que se presentó por supuesto Doña Razo María Huerta Oscar Bautista quien dice que anda muy desaparecido por la región pero en donde ganó hasta lleva regalos ahora tenía muy acostumbrada la gente a que hiciera eventos en Navidad en Día del Niño chalalá pues ya se olvidó de esta región si anda en los lugares donde no lo conocen allá se anda dando regalos este digo pues estas reuniones volvemos a lo mismo son los grupos de poder los grupos de control que tienen sobre los partidos políticos y bueno pues Arnulfo efectivamente pues creo que él se deslindó desde un principio de los PRIistas viejos de los de los PRIistas sinvergüenzas que han tenido el control del PRIismo aquí en en Río Verde y pues bueno lo invitan pues me imagino que porque fue candidato por ese partido no 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 lo veo yo tan ligado a esos grupos pero bueno a lo mejor si quiere participar otra vez pues va a tener que ligarse a ellos y entonces pues ya su equipo será otro porque ahora si no se van a dejar los PRIistas imponerse por ningún candidato y van a buscar acomodar lugar las regidurías que toda la vida han tenido entonces pues lo van a lo van a a este a a a a cooptar pues de alguna manera para que se integre al grupo de de estos PRIistas viejos pero viejos mañosos aunque aquí me faltó también ver así como en el pan usted dice que no hubo representación de la zona media o del grupo de enfrente me faltó ver al grupo de ellas del vivar polonava sergio juárez yo no los vi ayer publicaron muchas fotos o sea los que se pelearon con arnulfo no los vi sergio juárez tiene a su hijo trabajando con ramón torres sergio juárez se vino al pan manuel castillo trabajó para el pan todos esos que no fueron trabajaron para el pan si por eso no los ves ahí bueno gracias muchísimas gracias querido teleauditorio por sus mensajes los teléfonos los tenemos en pantalla felicidad señora los jóvenes de la foto son preparados que bueno que son de partidos diferentes serán de esta foto los jóvenes presente más temas igual de importante gracias querido querido televidente muchísimas gracias y bueno pues vámonos con otro tema ahí está bueno pues ahí están los hechos que esto fue el día de ayer hoy estaba en Tampamolón dijo el presidente en San Vicente en Tampamolón en Tampamolón en la Huasteca hace un recorrido pues que el también diputado local Martín Juárez Córdoba pero hablando de diputados se han pronunciado el Mijis que mire usted que de Mijis ya no tiene nada hoy le saca un reportaje léalo está muy interesante en la cábala de Adriano Ochoa en el periódico Pulso un reportaje muy interesante en donde dan cuenta de pues los modos vamos a decir los modos diferentes de Mijis que él se hace invaden un terreno grande hacen una privada en soledad ya después de invadido empiezan a construir les empieza a pedir dinero que para regularizar quienes dicen yo le he dado 30 mil imagínense los sacrificios yo le he dado hasta 30 otros 50 y cuando ya no quieren seguir pagando los saca de las casas con sus amigos los pandilleros y si no se quieren salir les queman las fachadas les hacen tropelía y media según el reportaje que presenta muy interesante Adriano Ochoa se los recomiendo bueno pues el Mijis también dijo esta semana que iba a prohibir las corridas de toros y las peleas de gallos entonces los habitantes ante esta iniciativa dicen bueno y quien nos va a proteger a nosotros del Mijis él quiere proteger a los toros y a los gallos y a nosotros quiere proteger del Mijis vaya porque dicen también ahí el reportaje que nos explican como pudo conseguir su carta de no antecedentes penales una persona que tenía antecedentes penales porque pertenece a Morena no es del PT este bueno yo no sabía eso de que ahora hay una antorcha campesina dentro del PT ya si si es una antorcha campesina son extorsionadores son sinvergüenzas son ladrones son son de lo peor que hay este es lamentable que ya conociendo esto el Mijis esté como diputado o sea eso a mí me queda claro lamentabilísimo ahora pues creo que Netflix ya lo quería contratar también para una serie y nomás que él no quiso y quiere hacer un viaje a no sé dónde y dan otra cara que no corresponde a la realidad y entonces yo ahí si no estoy de acuerdo con el Mijis en que se quiera él vender como una imagen redentora de los gentes que están apegadas a un vicio y este y que resulte que es un hijo de la fregada o sea ahí si pues está mal la mujer siempre pero sobre todo cuando lo hacen a nombre de una bandera de una bandera de de humildad de pobrecito de yo soy el que ayuda a todos o sea que engañan doblemente si no y eso es perverso esa es la palabra eso es perverso eso no para acabar pronto es no tener madre pues si eso es yo a mí no me gustó desde el principio pero sacaron un reportaje que era un regenerador de drogadictos y de casi casi y de gente vagabunda dije se me hace raro porque yo he conocido a las personas que se dedican a ese tipo de labor se dedican en cuerpo y alma lo que menos les interesa es la política de hecho piden más ayuda a la sociedad civil que a los políticos todos los centros de recuperación o para los gente que atiende asilos o a los niños en pobreza que es gente que le gusta trabajar como servicio social en su comunidad buscan siempre el apoyo de la sociedad civil no de la política y lo que menos les interesa es participar en política porque están entregados en cuerpo y alma a sus proyectos y a mí se me hace que este cuate más que un redentor de drogadictos era un golpeador o un grupo o lidera un grupo de porros entre alguna institución o entre algún partido y de ahí le consiguió su candidatura por ese tipo de influencia que tenía pero no le veo ninguna iniciativa ninguna propuesta y hablar de acabar con los toros y con los gallos perfecto es un tema demasiado verde que a todo el mundo le cae bien pero es un tema muy populista porque desconoce yo te garantizo que desconoce cualquiera de las dos tradiciones entonces eso cuidar las plantas y dejar de talar árboles pues también es bonito como las mises universales dicen que quieren capas mundial entonces eso se me hace muy corto para un diputado estar proponiendo ese tipo de cuestiones bueno quien dijo que por inteligencia bueno y también otra vez dijo que hay que pagar el seguro social y el infonavit a los presos ¿no? les van a hacer casas allá adentro no sé no 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 pero él aclaró que los que estén trabajando ya ve que hay muchas maquiladoras dentro de las cárcelas porque además tiene una mano de obra cautiva y sí sí claro el problema que no entiende mi hijito es que no sabe de la ley una persona cuando está presa pierde todos los derechos y garantes individuales que tienes como ciudadano y lo marca la constitución política de los Estados Unidos lo único que tiene derechos a la vida y a salud médica atención médica nada más bueno casi nos vamos tenemos tenemos un tema que también ha dado revuelo desde los acontecimientos de la quema de pólvora en donde hicieron víctima aquel perrito que ya casi así ya casi le iban a poner estatua y no sé qué tanto una doble moral le puedo decir porque mientras que peleaban por la por el pobre animal pues el pobre animal se quedó embolsado en una banqueta nadie lo fue a enterrar nadie le puso siquiera tantita cal para que no oliera y todo el mundo peleando por los derechos del perro Miguelito y Miguelito en la banqueta repito doble moral pues debido a estos acontecimientos y a muchos que conocemos año tras año en donde sabemos de amputaciones de desgracia de quema de incendios todo lo que sabemos que pasa pues la iglesia se ha pronunciado diciendo que sobre todo Priego el vocero el vocero oficial de la arquidiócesis se ha pronunciado en que culminarán a las parroquias para que ya no celebren con pólvora como lo están haciendo actualmente vayan pues es que no es de que los conminen es de que les ordenen que ya no utilicen pólvora en las celebraciones religiosas porque es verdad la mayoría del uso de la pólvora es en ese tipo de celebraciones las iglesias dan pie a eso no tanto esto en la quema de toritos ni de castillos ni nada de eso pero si en las que truenan cohetes y desde luego que afectan a los animales afectan a gente enferma si afectan a gente enferma digo no está bien que estén utilizando cohetes cada que se celebre el día de no sé de quién de San Valentín de San Totemano de quien sea pero de quien sea la parroquia la festejan varias veces porque yo vivo aquí en el centro y la iglesia de Santa Catarina yo no sé cuántas veces al año pero avientan cuentas a las 4 5 6 de la mañana que si por nada no sé qué por si entonces ya no es conmina a las parroquias es obligar a los sacerdotes a que prohíban el uso de la pólvora porque aparte es peligroso a los patronos son los patronos de cada parroquia tiene un patrono que es el que organiza las fiestas si pero el señor le puede ser a la patroquia el patrono es la santa patrona por ejemplo de santa catarina no bueno a quien sea a quien sea pero que sobre al señor cura que es el que pone el orden finalmente el señor cura es el responsable de la parroquia bueno ese es y ya nos vamos con el tema localito pues convocatorias se han emitido convocatorias en los municipios no es únicamente de río verde o de ciudad fernández acerca de la conformación del consejo de desarrollo social que es la otra presidencia la presidencia chiquita los que asignan los recursos pero también se emitió otra convocatoria para el consejo de planeación municipal el copladem conformado este sí únicamente por iniciativa privada por asociación civil y en el caso del consejo de desarrollo social por van a un cómputo como elecciones inclusive el INE participa en las mismas para darles pues la certeza la legalidad que necesitan y estarán quizá visitándole usted en su manzana en su cuadra para elegir quien los represente de verdad que hay que poner atención porque al ratito no sabemos ni quienes se nos cuelan y sacan provechos personales nada más y no para la comunidad lo que a mí no me gusta de esa convocatoria es de que estén no sé quién los designa mujer hombre o mujer o hombre en ciertos sectores por ejemplo en la localidad donde yo vivo yo la verdad sí quería participar sí me quería inscribir pero no puedo porque va mujer entonces entonces pues a ver y quién y quién les dijo o sea quién 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 es el que hace eso que lo marca o qué quién dice debe ser un sorteo que hace el INE y así salió para darle la equidad de género pues que a mí no está mal eso está mal yo lo veo bueno pero una vez lo discutí con Fabiola Guerrero que tiene una maestría en equidad de género le dije la equidad de género para mí las cuotas de género se me hace algo mucho más misógino sí que los mismos misóginos sí o sea estar obligando a que las mujeres participen forzosamente independientemente si tengan calidad o no o preparación o no se me hace mucho más misógino sí que lo que quieren combatir con eso entonces no sé yo tampoco cómo cómo designan el si es hombre o mujer lo que sí es importante es que la gente pues si es mujer que vaya y participe pues sí pero se inmiscuya claro pero ojalá y de veras conozca la problemática que hay en la localidad que le toque ¿verdad? porque a veces participan porque la misma gente de la presidencia municipal los impulsa y les dice tú vas a ir por lo general así es y te vamos a hacer ganar pues para que levantes el dedito ahí en el consejo y hagamos lo que se nos pegue la gana por lo general la presidencia tiene la lista todos los sectores y dice de este sector está fulano fulano y de este está fulana fulana y vamos a echar y son puros consejos a modo entonces eso es lo que no se va a ello ellos votan y claro que votan a favor de las obras que quiere desarrollar que quema el director que más pensado ni porque es domingo pero bueno ya nos vamos gracias ¿algo más? pues nada señora agradecerle la invitación y bueno yo insisto ojalá y la ciudadanía participemos más en todo esto en los consejos de desarrollo en los consejos de planeación y sobre todo en crear nuevos órganos de participación electoral ya sea independientes o a través de alguna otra agrupación pero si ya irnos deshaciendo de esas mafias que tienen controlado los recursos y la cuestión política de un municipio o de un estado ah señora pues agradecer la invitación y esperaremos a ver que sigue con el huachicol y con la ley de la guardia nacional va a ser buen tema y y ver que pasa con lo de Puebla porque ahí se quedó está estancado pues muchísimas gracias y bueno pues ya nos nos vamos antes antes de de irnos quiero enviar un abrazo con el corazón a Maura Espinosa falleció su mamá el día de hoy a las 10 de la mañana se celebró la misa allá en San José de Gallinas pero estaremos acompañando la sepulta no hay a las 4 de la tarde un abrazo muy fuerte a nuestra querida amiga Maura Espinosa ella es una mujer trabajadora que tiene muchos años en la delegación de comunicaciones y transportes Maura abrazo con el corazón perdón señora también el doctor Pedro Medellín Milán si falleció Pedro Medellín Milán casado con una rioverdense con Lucy Nieto Caraveo Lucy Nieto Caraveo doctorado es un hombre que aportó mucho si un buen hombre y un hombre muy inteligente y aportó mucho a la a la comunidad tautocina así es universitario con doctorado es un hombre estudiador investigador estudiador estudioso perdón investigador de la universidad emérito de la misma en fin fallece este hombre que padeció cáncer durante mucho tiempo ella descansa descansa en paz el día de ayer gracias muchas gracias a usted por habernos acompañado a nombre de quienes conformamos grupo informativo 21 yo soy Alejandra Sánchez quien como siempre dice gracias muchas gracias por abrirme las puertas de su casa que ya lo sabe las de mi corazón están abiertas para usted sea feliz que Dios me lo bendiga feliz domingo y que viva que viva la familia hasta pronto si Dios quiere y usted también que viva Gracias por ver el video.